Estamos en este momento ya pisando los 3 minutos, 0 ficha del Clásico Canario. 0 a 0, Juventud Oriental lo vive por la Radio 10 en Deportes, 14.45 en exclusiva para Montevideo con Sudamérica y Plaza. Adelanta la pelota el argentino, cubilla la pierda y se viene el contragolpe, son 3 contra 3. Se viene Juventud por el sector central, que linda pelota que está recuperando el futbolista Alberto y cruzaron el balón para que se venga Brian. Allí está el hombre de 33, se viene a Brian Acosta, centro al medio, no la pudo tocar Ceballo, llegó a García. ¡Gol! ¡Diego, Diego, Diego! ¡Gol! ¡Gol! De Juventud y se juntaron los que saben para hacer cumbia de la buena en el Clásico Canario. Diego García, el centro de Brian Acosta, parece a que se perdía afuera, pero como un rayo, como un bólido, como si fuera un auto de rápido y furioso. Se proyectó por la tribuna opuesta Diego García contra la raya, evitó que la pelota se fuera afuera y justamente con el arco libre la pudo empujar a pesar del ángulo para mandarla a guardar. 3 minutos, 0 ficha, primer tiempo, pone el primero de la mañana Juventud, Juventud 1, Oriental 0, se juntaron. Los que saben, y el mago Diego García la mandó a guardar. ¡Qué lindo arrancar a ganar el Clásico tan temprano dirá el hincha de Juventud de las Piedras! Parecía que no podía dominar la pelota el hombre de Juventud en el arranque de la jugada. Pudo, hizo un toque hacia el costado, la pasaron para la tribuna oficial. Por allí trepó el hombre de Juventud, metió la pelota cruzada a Hiraldi y pensó que no venía nadie por atrás. La defensa se durmió y apareció García, la tocó y Juventud gritó y se puso feliz en la mañana. Sentí la locura del gol. Seguinos en Twitter, arroba Ascenso 10-10. Recupera la pelota y va tocando en largo hacia la zona del toro. Joaquín Ceballos que quiere pero no puede, la termina sacando Gualbaes. Y ahora quien recupera la bocha con golpe de cabeza es Diego García. Adelanta el balón enumerado con el 10 y se viene el contragolpe del equipo de Juventud de las Piedras. Están tocando ahora frente a la cabina cortiluz el futbolista Diego García. Espera que algún compañero se muestre. De 10 para 11 viene de García para Pintado. Allí está Juan, se viene Pintado que ha tenido lindas pinceladas futbolísticas en esta mañana. Jugando para Viñas, pisa por aquí, por allá, marcado por tres hombres. La gana va para Diego, Diego García. Y este que viene para la oveja, manda al centro pasado Reyes buscando al Fede Viñas. Ganó bien la pelota a Viñas, centro al medio. Hiraldi, el rebote, cantá lo que es de Brian, se viene a cota. Tiró Hiraldi, Hiraldi, Alberto Hiraldi evitó lo que era el segundo de Juventud. Ahí córner para el local Martín. Si usted es hincha de Oriental, parece ir a Plago Hiraldi, pero por favor alguien que le avise al sector derecho de la defensa de Oriental, que es una coladera, que todo pasa por ese sector. Y se viene el oveja Reyes, manda al centro pasado, golpe de cabeza. ¡Solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Lol! De Juventud y Sospitorizo Martín, tirame los números para el 5 de oro, porque se durmió otra vez todo, 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 todo el sector derecho de la defensa de Oriental de la Paz. Vino el centro pasado, qué linda maniobra de la oveja Reyes. Y allá apareció él, sí señor, el número 20, Federico Viñas. Hace cinco minutos hizo la misma, apareció solo por derecha. La anterior fue por abajo, ahora fue por arriba con golpe de cabeza para fusilar a Hiraldi, que no pudo llegar a su palo siniestro. Y en 23 minutos de este primer tiempo, Juventud encamina la victoria en el Clásico Canario. Juventud 2, Oriental 0. Fabián Avero deberá tomar nota para corregir en el entretiempo, claro. Lo que pasa es que por ese sector llegaron los dos goles, llegaron la dormida de la defensa y aprovechó Juventud. Uno por abajo y el otro por arriba. Gana el Pedrense y está bien con lo visto en el partido. Sentí la locura del gol. Seguinos en Twitter, arroba Ascenso 1010. Vamos a ver quién la recepciona, es Fagundes. Fagundes que juega para Gualbaes. Allí se está quejando un futbolista de Oriental de un golpe en el hombro. Ahora vamos a ver quién es. Juega Cubilla. Cubilla está tocando otra vez para el experiente futbolista. Numerado con el 22, Agustín Trinidad. Trinidad el volante central que viene para Fagundes. Fagundes en largo para que la tenga Vaquero. Qué lindo golpe de cabeza de Vaquero para Matías. Le sobrepasa la pelota, choca. Sin embargo, se la logra ganar Alberti. Tocó para Henry. Henry Jiménez, prendele. Tiro Henry, pegó a dos hombres de juventud. Tiene un segundo intento. Arranca Henry Jiménez. Viene como puntero, mandó el centro al medio. Vaquero no puede. Viene Cubilla. Ponele cuarteto a Argentino. Tiró la pelota para Brito. Es de Vaquero. ¡Gol! ¡Cristian! ¡Gol! De Oriental. Cristian Vaquero pasó de todo en el área. Se agarraron, se llevaron. La pelota rebotó 30.000 veces. Era un Pac-Man. Y ahora, vino el centro. Le pegó Cubilla. La sacó el arquero. Y estaba Cristian Vaquero. Se la dejó solo. Al medio, no te dicen en el Bavi. Y allí terminó ejecutando el pelado delantero de Oriental. Para que en 45, antes de irse al descanso, Oriental se ponga en partido. Juventud 2, Oriental 1. Apareció el goleador. Como fue la mañana de Oriental. Entreverada. Como fue la mañana de Oriental. Sin demasiada claridad. Pero la peleó Henry Jiménez. La metió al medio. No la pudieron sacar. Y entre tanto, rebote. Apareció Vaquero. Para disparar contra el arco del equipo de Juventud. Y poner en partido Oriental. Sentí la locura del gol. Seguinos en Twitter. Arroba Ascenso 1010.